Y de esos casos todavía no hemos visto ninguno de los tribunales. Pero, Carlos, el Ministerio Público es uno más del problema. Póngase a pensar en la policía usted. Mire, ¿cuál es la institución más comprometida con el narcotráfico dentro de la institucionalidad? ¿O es la policía? Ahí tiene usted directores de policía presos en Estados Unidos. Tiene oficiales de la policía en Estados Unidos presos. Tiene otros que andan huyendo. Otros que han estado presos aquí. Entonces, la policía ha estado sumamente contaminada. Y fue después de la depuración. Pero esa policía sí, igual. Ahí no han cambiado. Hoy dice el ministro que han despedido como dos mil. Pero los han despedido por cuestiones administrativas, cuestiones que la han involucrado. Pero no porque les hayan descubierto de aquella época, de los 12 años, que hayan participado en procesos de narcotráfico. O los nuevos que siguen participando. Sí. Entonces, el problema es que en esos 12 años, en donde los cachiros, los valles, todos esos, manejaban este país, prácticamente la economía y la política, ¿cómo es posible que no hayan más involucrados que los que están en Nueva York? Pregúntese usted. En la policía, en las Fuerzas Armadas, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. Todo eso. ¿Cómo es posible que no haya más involucrados? ¿Cómo es posible que esa gente haya manejado miles de millones de dólares, Carlos? Pero miles de millones de dólares. En los bancos, y que no haya sanciones para los bancos. ¿Cuáles fueron esos bancos que sirvieron de lavado? Bueno, está el Continental, que dicen que Estados Unidos la dañaló. Pero, ¿y los demás? No creo que solo un banco hayan trabajado. Sí. Gracias por ver el video.